Tal vez fue tu error o tal vez yo la cagué Tal vez merecías ser feliz o tal vez no eras para mí Pero yo no creo en las coincidencias y sé que algo nos unió Pero yo sé que tú eras la persona pero tal vez no el momento Para amarnos, cuidarnos y acurrucarnos, mirar tu sonrisa otra vez Besarte, besarnos y emborracharnos pero sigue siendo un tal vez Pero ya no importa el fin ha llegado Me habría gustado saber que habrían pasado Sin ese tal vez Me arde hasta la piel y se me destruye mi ser Ya no quiero estar así Quiero amarte, cuidarnos y acurrucarnos, mirar tu sonrisa otra vez Besarte, besarnos y emborracharnos pero sigue siendo un tal vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!